Así es, es un hecho que se dio en pandemia, en el año 2020, en la localidad de Los Pirpintos, en donde se ha denunciado un supuesto abuso en contra de una persona con una discapacidad, la misma había sido declarada judicialmente incapaz, y los autores del hecho habrían sido tres personas. ¿Estas tres personas tenían algún tipo de vínculo con la víctima, doctor? No, no había vínculo con las víctimas, en realidad eran de la zona, y bueno, si bien la conocían, no tenían ningún parentesco ni nada. En referencia al lugar donde supuestamente pasó esto, también es una situación singular, ¿no? Sí, en realidad, cuando hacen referencia en la denuncia, nos manifiestan que habrían sido en tres lugares, en un aserradero, en un baldío y en una escuela. En donde se habría producido el hecho. Uno de los imputados justamente es docente, ¿no? Era el encargado de la llave de la escuela. ¿Las otras dos personas, doctor, han supuestamente conocido, había una relación con este hombre que tenía la llave de la escuela? Eran conocidos, así es, conocidos eran. ¿La primera audiencia han, digamos, sido indagados, han dado su versión o se abstuvieron? No, en un primer momento se abstuvieron de declarar y posteriormente realizaron la ampliación de las declaraciones de imputados, dando la versión de sus hechos. En relación a la primera denuncia, doctor, ¿cómo se descubre esto? ¿Cómo sale a la luz en aquel momento? El develamiento del supuesto abuso se da cuando esta persona que padece de una incapacidad le cuenta a su madre lo ocurrido. Entre llantos le manifiesta que es lo que había ocurrido anteriormente. Recuerdo que en aquel momento había trascendido que esta víctima cuenta lo de la escuela puntualmente, que la habían llevado ahí. Exactamente, ella relata eso, que la habían llevado a la escuela. ¿Se constataron los abusos con forenses, exámenes? Sí, se han hecho todas las pericias necesarias, se han hecho todos los trabajos necesarios a fin de acreditar. Creemos que tenemos una teoría del caso muy sólida por parte del Ministerio Público Fiscal, con todas las evidencias que se van a reproducir en juicio y que van a sustentar nuestra teoría y van a dar fe de cómo ocurrieron los hechos para lograr la certeza suficiente y la condena de los imputados. La última de mi parte, doctor. ¿Y la teoría cuál es? ¿Hay algún tipo de trasfondo en relación a lo que supuestamente pasó? No, más que nada sería un aprovechamiento de la condición de la víctima para lograr el abuso. Gracias. 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 Gracias.